Hola YouTube, ¿cómo estás? ¿Andas buscando un tutorial para empezar a usar Avilton y quieres usar tus secuencias? Quédate en este video que te voy a enseñar cómo puedes empezar a usar todas tus secuencias usando Avilton. El click track nada más es como referencia, pero en realidad este canto ya tiene su click track, ¿no? Y aquí viene el pad, entonces el baterista ya se está acercando. Si quieres darle más tiempo al baterista a empezar, vamos a agarrar esta secuencia y la vamos a empujar otras dos barras. 4 y la vamos a poner en el 5 y vamos a prender el click track y vamos a empezar ahí. Entonces el baterista ya sabe y nada más empiezan. Ok, vamos a empezar ahí. Ok, ahora vamos a cambiar esta secuencia a otro tono. Digamos que el re en fa está demasiado alto y lo queremos bajar a re que sería en B minor o en B menor, en C menor, perdón. Ok, ahora voy a agarrar esta secuencia, le voy a comprar control D. Y me está otra copia original, del original. Ahora le vamos a dar aquí, le vamos a dar control R y digamos que va a cantar Juanito. Entonces, cantante, vamos a poner, va a cantar YouTube. YouTube y va a cantar en el tono de re, perdón, re mayor. Vamos a ponerle aquí a slash B C menor. Ok, pero el tono todavía no se ha cambiado. Si le doy play, no me cambia, esto no me cambia el tono. Lo único que cambia es este que tiene otro label. Ahorita le vamos a cambiar el tono. Está totalmente original ahora. Vamos a cambiar al segundo color para que todo esté igual. Segundo color, segundo color. Y ahora lo vamos a cambiar de aquí arriba hasta acá abajo. Lo vamos a cambiar aquí. Ahora vamos a cambiarlo de re a si menor. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la cuerda. Y vamos a ir al tono original. So, re menor. Hasta que cambie. Vamos a contar cuántos medios tonos hay hasta que llegue a si menor. So, un medio tono. Dos medios tonos. Tres medios tonos. So, tres medios tonos equivalen a que baje al tono de re. Que es un tono y medio. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ir aquí abajo donde dice warp. Y aquí a un lado donde dice transpose. Aquí, en este lugar de aquí abajo. Voy a agarrar y voy a con el cursor de la flecha de arriba y hacia abajo. Voy a agarrar uno, menos uno, menos dos y menos tres. Entonces cuando le doy play. Ahora va a cambiar todo el tono. Si vas a ver, ya no va a quedar con fa. Como puedes ver, hasta la misma guía cambió de frecuencia. Porque ahora lo que estás haciendo es, estás cambiando el tono de la frecuencia de toda la canción. Usando Ableton. Entonces ahora, este pad que está en C menor o en re, ya no sirve. Entonces agarro aquí el que está en re y C menor. Control C y Control V. Vamos a cambiar el color al segundo color. Entonces ahora tienen que hacer como estar en el mismo tono. Y ahí va. Si ves, hasta la voz se oye que está en el tono correcto. Si lo bajo y lo subo. Todos juntos. Ok, muy bien. Pues te voy a enseñar cómo hacer trampa con acordes fáciles y un capo. A ver si lo pueden ver. El capo. Voy a buscar acordes fáciles. Vamos a buscar, digamos, en la menor, fa, se y si y sol. Aquí puedes cambiar si estás más cómodo con los tonos en español. La menor, fa, do, sol. La verdad no importa. Entonces, digamos que está en la mayor y quieres subir medio tono. Pues lo único que vas a hacer es, vas a agarrar el capo. Y lo vas a poner en el primer posición. Que es medio tono. Y si quieres que suba un tono entero, digamos, a B menor, pues lo vas a poner en el segundo. Y si quieres subir otro medio tono o un tono entero, ya sea uno o dos. Y así vas subiendo hasta que encuentres el tono que más se te hace cómodo sin tener que estar cambiando los acordes. Entonces ya puedes tocar en la menor. Y se oiría de esta manera. Y digamos, vamos a subir un tono entero. Entonces agarro el capo, lo pongo ahí en el segundo traste. Y toca lo mismo. Y ya comenzamos a practicar. Y no, pues hay que subir pues un medio tono, no un tono entero. Entonces lo pongo en el tercero. Y pues sigo haciendo trampa. Ahora, si vuelvo a tocar lo mismo, pues sube medio tono. Y esa es la manera más rápida de hacer trampa, encontrar los tonos y pues también usar con Ableton. Ahora, como la otra canción es exactamente lo mismo, ya sé cuál es el BPM. Ahora, lo que puedo hacer es tratar de asegurarme que el BPM es igual. Entonces voy a dejar esto a 148 y le voy a dar play a la segunda canción. Esta canción es la pista que tiene todo lo demás. Quitamos el click. Ok, digamos de que no vas a estar subiendo y bajando el nivel del track número 4, ¿no? Entonces hay una manera de bajarle el volumen a tu secuencia. Y es por medio de este fader que está al lado de ese transpose. Y vas a ver cómo la frecuencia se hace más pequeña o se hace más fuerte. Y eso quiere decir que te da más volumen o te da más gain y te quita el gain. Ahora le voy a dar play y vas a ver cómo se ve la diferencia. Vamos a bajarla. Y la vamos a subir. Espero que no me haga clipping. Entonces tienes dos volúmenes diferentes. Lo voy a dejar ahí. No se vea tan fuerte. Muy bien. Ahora vamos a buscarle... Vamos a darle warp. Ya sabemos que está ahí. Y lo que voy a hacer... Me voy a hacer zoom in. Y voy a buscar el primer downbeat. Ok. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a poner el paréntesis ahí. En este triángulo que está aquí. Le voy a dar right click. Y vamos a hacer set one more one here. Ok. Y ahora lo que vas a ver es que parece que está todo en secuencia. Y voy a ir aquí. Y vamos a bajar esto. Ok. Ahí está el bit número 2, 3, 4. Lo vamos a subir, digamos, cuatro barras. Entonces lo que voy a hacer es este cuadrito amarillo que ves aquí. Y el paréntesis. Le voy a dar click ahí. Y lo voy a cambiar hasta donde está el 4. Y ahí ya me tiene que dejar este... Dar todo este espacio para empezar la canción. Y voy a agarrar. Como sé que es el mismo tono. Vamos a poner C y B. Y vamos a darle otro color. Vamos a ir aquí con este verde. Y también el mismo verde. Vamos a copiar y poner aquí. Y le vamos a poner verde. Y aquí podemos... Hasta podemos copiar este y también ponerlo ahí. Y ya me tiene que dar el... Oh. No... Me copió otro. Entonces le voy a dar control R. Voy a darle click. Control R. Control C para copiar lo que está dentro. Control R. Control R y Control V para poner todo lo que estaba ahí. Vamos a darle play. A ver si cambió. Y ponemos aquí el... Quitas el click. Ponemos el click. Y parece que está todo en orden. Voy a darle doble click aquí en la barra donde está el time bar. Doble click y te pone toda la secuencia entera. Vamos a expander este todavía hasta el final. No tiene ningún... Todavía... Estas dos flechitas de arriba la recorrí todavía al final. Porque este es cuando quieres que haga loop la canción. Aquí le dices dónde quieres que se vuelva a regresar hasta el principio. Yo normalmente agarro las dos y las pongo hasta el final. Porque no voy a regresar al mismo canto. O sea, quiero que termine. No quiero que siga el mismo canto del canto. O sea, asegúrate de que aquí no le pones este botón que dice loop. Porque te lo va a comenzar otra vez desde el principio. Asegúrate que no está en amarillo. Para que cuando termines el canto, quieres hacer la transición y comienza otra vez el canto. Dices, ¿qué pasó? Quiere decir que ese botón que dice loop está presionado y lo quieres quitar. Dices, ¿qué pasó? Dices, ¿qué pasó?